Hoy es 6 de octubre del 2006, nos encontramos aquí en la sede de base espacial Nayarit, precisamente en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Qué tiene de especial el día de hoy? Bueno, ni más ni menos, suele decirse que las lunas de octubre son las más bonitas. Pero, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Es cierto que la luna llena del día de hoy, 6 de octubre, es la más bonita? Pasan cosas muy extrañas cuando se presenta la luna nueva, y precisamente en estos casos, la luna llena de octubre. Este 6 de octubre, vamos a contemplar probablemente algunos fenómenos ópticos muy interesantes, que siempre se presentan precisamente cuando se registra la llamada luna llena de la cosecha. En Estados Unidos y en algunas partes del mundo, se le conoce como The Harvest Moon. Nosotros la conocemos como la luna de la cosecha. Y este bello espectáculo que tenemos aquí atrás, nos va a permitir comentarles algunos de los efectos ópticos que se presentan precisamente hoy, 6 de octubre. Además de su belleza, la tradición nos dice que debido a las condiciones atmosféricas en octubre, hoy precisamente, día 6, la luna tiene una coloración muy especial. Nos presenta algunos efectos ópticos que quizá los podamos captar con la cámara. Debo comentarles que por años se ha hablado de este fenómeno, y prácticamente nos tenemos que remontar hasta los tiempos de Aristóteles, hace 350 años antes de Cristo. Aristóteles ya nos relataba precisamente de estas bellezas. Hay tres efectos. Esta noche en particular, la luna llena presenta aproximadamente y de manera aparente, un 12% más del diámetro acostumbrado que tenemos en cualquier luna llena. Por otro lado, la luna elimina ópticamente a todos los colores. Mientras se vaya poniendo precisamente el sol y se esté reflejando en la luz de la luna, prácticamente todos los colores van a perder su intensidad. Es prácticamente como si estuviéramos nosotros viendo una televisión en blanco y negro. Los tonos más fuertes, como por ejemplo el rojo, cambian a una coloración grisácea. Un segundo efecto que hay es que dentro de unos minutos se va a poder apreciar todo el escenario como si lo estuviéramos viendo con un filtro de color azul. Este es uno de los segundos, el segundo efecto más significativo de lo que es precisamente la luna del 6 de octubre. Y el tercer efecto es que en algunos casos no se puede leer con la luna de esta noche. Si ustedes han tenido la curiosidad de tratar de leer en momentos en que hay una luna llena, se podrán haber dado cuenta de que sí, efectivamente uno tiene la oportunidad de leer. Pero con la luna específicamente de hoy, algunas personas no pueden leer y otros sí. Vean ustedes este escenario tan impactante que nos ofrece la luna llena del 6 de octubre. Hay dos efectos muy importantes que determinan la llamada ilusión de la luna llena. El primer efecto es cuando todo mundo piensa, y esto se ha convertido en un mito, que la luna se ve más grande cuando está en el horizonte debido a un primer factor, que es que como está cerca de la superficie del planeta, por alguna extraña razón, todo mundo piensa que está más cerca de la Tierra. Sabemos que en su traslación alrededor de nuestro planeta, hay puntos en donde la luna se encuentra más cercana a la Tierra. A esta fase se le llama apogeo. Y cuando la luna se encuentra más alejada de la Tierra, a esta fase se le llama perigeo. Pero en realidad la diferencia entre apogeo y perigeo es despreciable. Por esa razón jamás la logramos determinar, a simple vista. Y podemos comentar en este momento que la luna se encuentra a 380 mil kilómetros de distancia. El segundo mito se conoce como el efecto, precisamente, de lo que es la atmósfera. La atmósfera, como es una capa de gases, hay un mito en el cual se piensa que esta capa de gases, o sea, la atmósfera, actúa como un lente magnificador, como si fuera una lupa. Entonces, es un mito el pensar que precisamente la atmósfera se convierte en un lente de aumento. Esto no es tampoco la solución a poder saber cuál es la razón por la cual vemos esta luna más grande. Les voy a comentar, hay estudios científicos que han demostrado lo siguiente, que si nosotros tenemos la curiosidad de tomar el diámetro de la luna utilizando una pluma y calculamos el diámetro de la luna cuando está cerca del horizonte y posteriormente tenemos la curiosidad de tomar el mismo diámetro de la luna cuando se encuentra en el cenit, Si nosotros tenemos la curiosidad de hacer ambas mediciones, nos vamos a encontrar con que el diámetro aparente de la luna en el horizonte y el diámetro aparente de la luna en el cenit es exactamente el mismo. Entonces, la conclusión de este fenómeno tan interesante y tan bonito es que nuestro cerebro está totalmente adaptado a razonar, a integrar información y como somos seres terrícolas, estamos acostumbrados a razonar que todo lo que está cerca del horizonte está más cercano. Pero todo esto es precisamente una ilusión óptica. Gracias por ver el video.